Si pudiera descifrar lo que dice en tus ojos Adivinaría si estás pensando En mi Quisiera saber lo que Pasa por tu mente ¿Por qué me miras así Cuando me tienes de frente? Y no haces nada Solo me hablas con la mirada Y no haces nada Solo me hablas con la mirada Tus ojos no mientes, se te nota lo veo Me miras con ganas, con pasión y deseo No te cohibas, que yo también quiero Pese a ti tocarte, sabía a qué me refiero Mira despenetraste y eso a mí me calientas Odio que no me digas, odio que me mientas ¿Por qué me esquivas? No sé por qué lo intentas Si no vas a hacer nada, dime pa' que me tientas Quisiera saber lo que Pasar por tu mente, por qué me miras así Cuando me tienes de frente Y no haces nada Solo me hablas con la mirada Y no haces nada Solo me hablas con la mirada Aprovecha ahora, que pa' luego es tarde Saca la pera, donde me acobarde La carne es débil y yo soy un hombre Voy a devorarte aunque no sepa tu nombre La pie se me eriza cuando te veo así Tan y tan cerca y tan lejos de mí Dime qué hago pa' que vengas a mí Te lo juro que no te vas a repetir, baby Si pudiera descifrar lo que dicen tus ojos Adivinaría si estás pensando en mí Quisiera saber lo que Pasar por tu mente Por qué me miras así Cuando me tienes de frente Y no haces nada Solo me hablas con la mirada Y no haces nada Solo me hablas con la mirada FIBER 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 CARBON FIBER MILSHIN EASY 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 EL EZ MAKE MONEY RECORDS TIEMPOS CAMBIAN MAKE TELEVISION MAKE TELEVISION MAKE TELEVISION MAKE TELEVISION MOBINE